Amor 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 Guaracha, perrocha, chiringuito, placha, carenga, la bullanga que la chona racha. No sigues a treta, la vida te apreta, a la biblioteca, virgo, mi santeta. Tú eres pa' mí con la latencia pa' el streaming, tú eres pa' miles de experiencias de pizarres, tú eres pa' mí, yo soy nato todo mi feeling. Tú eres pa' este carro la mula de barres, controla el CCM, ese esquema mí es, no sé ver quién cara, tú de mí.